A otro video, pero ese video va a ser muy corto, porque me voy a colocar, mire todo lo que va a alistar, entonces voy a mostrar mi fondo de pantalla rápido. 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 Me he hecho tus dedos. Me gustan, mamá. A ver, me gusta. Entonces, ese fondo lo voy a publicar. Yo tengo alto fondo. Ejemplo, ese. Vamos a colocarlo, ese. Ejemplo, ese. Ve que yo quede. Ese que yo quede. Esperen un buen minuto. Rápido, ok. Y me voy a aportar. Mi ese, chévere. También. Miren. Entonces, vamos. Vamos. 5. Más. Ejemplo, ese. Ese. Ya lo publiqué. No. No. Carbono. Ejemplo. Eyll crisis. Elérico. Conocer. Me la Datumman situations. Dejado. En la 10-1 solita. Dejado. Y Cuadra. Yendi mundo. no se alcanza a ver lo que es la batería pronto tiempo está ya salir y ingreso no se alcanza a los miedos Yo voy a Cocotá, voy a encargar eso, porque yo soy lejos, porque yo tengo un bus que encontrar esas 5 de allá, los tomates nos volvemos a ver, los tomates nos volvemos a ver, yo casi no subo porque estaba enfermo porque es de nieto, entonces si le gustó, se metió en el carro, se quema, entonces vamos a llevar eso ya.